El jueves 25 de julio de 2024, por fin tienen a Joaquín Guzmán López. Fue detenido junto a Ismael Zambada, también conocido como El Mayo. Pero ahora, estamos empezando a ver cómo el hijo de El Chapo estaba viviendo la vida. Estaba viviendo la gran vida delante de nuestras narices. Y ahora que está bajo custodia, la verdad está empezando a salir. ¿Qué secretos se esconden en ese lugar? ¿Hay túneles secretos o pistas sobre el próximo movimiento del cártel? Al entrar en ese escondite de Texas, casi se puede sentir la tensión mientras esperamos a ver qué ocurre a continuación. Before the storm. A pesar de la reciente detención del hijo de Joaquín, El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, en Texas, su lujosa residencia en México, ha permanecido intacta. Esto ha desatado una amplia controversia y críticas. Y muchas personas se preguntan por qué las autoridades mexicanas no han tomado ninguna medida para allanar o confiscar la propiedad. El claro contraste entre los problemas legales de Guzmán López y el carácter imperturbable de su residencia ha dado lugar a especulaciones y ha suscitado inquietudes sobre el enfoque del gobierno mexicano, o la falta del mismo, a la hora de abordar las operaciones del cártel de Sinaloa. Esta situación ha llamado poderosamente la atención sobre la eficacia de los esfuerzos de México para combatir el crimen organizado dentro de sus fronteras. El gobierno mexicano podría no estar interesado en allanar la residencia de Guzmán López por lo ocurrido con su hermano Ovidio Guzmán en 2090. En octubre de 2009, Ovidio Guzmán fue capturado brevemente por las autoridades mexicanas en una dramática operación que reveló el inmenso poder del cártel. La detención dio lugar a un violento enfrentamiento entre miembros del cártel y militares. Para evitar un mayor derramamiento de sangre, Ovidio fue puesto en libertad, lo que puso de manifiesto la capacidad del cártel para desafiar al gobierno mexicano y mantener su dominio. Esto preparó el terreno para otro enfrentamiento violento el 5 de enero de 2023. Ese día, el ejército mexicano asaltó la casa de Ovidio Guzmán. El objetivo de la operación era capturarlo de nuevo, pero rápidamente se convirtió en un tiroteo mortal. Su lujosa mansión, símbolo de la riqueza y el poder de la familia Guzmán, se convirtió en el centro de una brutal batalla que causó destrucción y caos generalizados. El mortal tiroteo estuvo precedido de una meticulosa planificación por parte del ejército mexicano. Tras la polémica liberación de Ovidio en 2019, el gobierno se enfrentó a una importante presión para reafirmar su autoridad y llevar al líder del cártel ante la justicia. Informes de inteligencia indicaron que Ovidio se alojaba en una lujosa mansión en Culiacán, Sinaloa, bastión del cártel de Sinaloa. Decididos a evitar los errores del pasado, los militares diseñaron un plan integral para capturar a Ovidio. La operación Cisne Negro supuso un esfuerzo coordinado de varias ramas militares, incluidas las fuerzas especiales, la policía federal y las agencias de inteligencia. El objetivo era actuar con rapidez y decisión para minimizar el riesgo de un enfrentamiento prolongado. En las primeras horas del 5 de enero de 2023 comenzó la operación. Vehículos militares y helicópteros convergieron en la ubicación del objetivo al amparo de la oscuridad. El elemento sorpresa era crucial, ya que la respuesta del cártel sería rápida y violenta si eran alertados de la redada. Cuando las fuerzas militares se acercaron a la mansión, se encontraron con miembros del cártel fuertemente armados que vigilaban el perímetro. El tiroteo inicial fue intenso, con bajas en ambos bandos. A pesar de la resistencia, los militares siguieron adelante, decididos a entrar en la mansión y capturar a Ovidio. En el interior de la mansión, la opulencia del estilo de vida de Ovidio era evidente. Caras obras de arte y muebles de alta gama llenaban las habitaciones. Sin embargo, la tranquilidad de este lujoso hogar se vio interrumpida por el sonido de disparos y explosiones. Los miembros del cártel, ferozmente leales a su líder, contraatacaron con todo lo que tenían, convirtiendo la mansión en una zona de guerra. Las fuerzas militares avanzaron por la mansión habitación por habitación, encontrando focos de resistencia por el camino. El tiroteo fue incesante, con un intenso tiroteo entre ambos bandos. Los miembros del cártel, bien armados y estratégicamente situados, hicieron que el avance de los militares fuera lento y peligroso. En medio del caos, había objetos personales y fotos de familia esparcidos y dañados, como claro recordatorio del elemento humano de este violento conflicto. A pesar de su riqueza y poder, la familia Guzmán no era inmune a la brutalidad del narcotráfico. Tras una prolongada e intensa batalla, los militares alcanzaron finalmente la ubicación de Ovidio dentro de la mansión. Al darse cuenta de la inutilidad de seguir resistiendo, Ovidio fue detenido sin más derramamiento de sangre. Su captura supuso una importante victoria para el gobierno mexicano, pero tuvo un alto coste, con numerosas bajas en ambos bandos. Las secuelas del asalto dejaron la mansión en ruinas, en marcado contraste con su antigua grandeza. Los militares aseguraron la zona, detuvieron a varios miembros del cártel y confiscaron un gran alijo de armas y dinero en efectivo. Aunque la operación fue un éxito, puso de manifiesto la violenta lucha entre el gobierno mexicano y los poderosos cárteles de la droga. La reacción pública ante la redada y la detención de Ovidio fue variada. Mientras que muchos elogiaron los esfuerzos del gobierno para combatir al cártel, otros se preocuparon por la posibilidad de un aumento de la violencia y las represalias del cártel de Sinaloa. La redada asestó un golpe importante a la organización, pero la lucha contra el poderoso cártel de la droga distaba mucho de haber terminado. Recientemente, las autoridades estadounidenses detuvieron en Texas a Joaquín Guzmán López, hijo del infame narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, y a Ismael Zambada García, cofundador del cártel de Sinaloa. Esta aprehensión es un avance significativo en los continuos esfuerzos para desmantelar el cártel de Sinaloa, un poderoso grupo criminal profundamente involucrado en el tráfico de drogas y el crimen organizado. La dramática captura de Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo, y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue el resultado de años de meticulosa planificación y arriesgados movimientos por parte de las fuerzas del orden estadounidenses. El trabajo para llevar a estos notorios individuos ante la justicia comenzó mucho antes de su eventual arresto y se caracterizó por una serie de decisiones calculadas y traiciones que finalmente condujeron a su aprehensión. Desde que El Chapo fue condenado en 2019, las autoridades estadounidenses habían estado en comunicación con Joaquín Guzmán López, con el objetivo de persuadirlo de que colaborara y se entregara. Esta conversación en curso formaba parte de una iniciativa más amplia para desmantelar el liderazgo del cártel de Sinaloa y desbaratar sus actividades. A pesar de estos esfuerzos, en un principio no estaba claro por qué Guzmán López decidió entregarse junto con El Mayo, socio de confianza de su padre, aquel fatídico jueves. Sin embargo, Zambada consiguió evitar la detención durante casi 30 años, por lo que es un misterio cómo se mantuvo oculto durante tanto tiempo. Su larga evasión de la captura se debe a una arraigada red de corrupción y sobornos. Este problema sistémico le ha proporcionado una fuerte protección frente a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad. Sus numerosas conexiones con políticos, policías y militares crearon una red de protección que a menudo le advertía de amenazas inminentes. El soborno ha sido fundamental en la estrategia de El Mayo. Se cree que ha creado una amplia red de informadores y funcionarios que le proporcionan información vital sobre redadas, investigaciones y otras actividades de las fuerzas de seguridad. Esta información privilegiada le ha permitido escapar de la captura una y otra vez, a menudo desapareciendo justo antes de una operación planificada. La red de corrupción de El Mayo va más allá de las simples transacciones en efectivo. Incluye un complejo sistema de favores, regalos e incentivos financieros destinados a garantizar la lealtad y el silencio de figuras clave. Esta red llega a varios niveles del gobierno y de las fuerzas de seguridad, lo que hace muy difícil que cualquier operación contra él se mantenga en secreto. La promesa de riqueza y poder es uno de los principales atractivos para quienes se alían con El Mayo. Funcionarios de alto rango, que de otro modo podrían luchar contra el crimen, se ven tentados por la perspectiva de recompensas económicas y un estilo de vida lujoso. Esta corrupción generalizada complica los esfuerzos para combatir eficazmente el narcotráfico. El efecto de esta corrupción se observa en los numerosos intentos fallidos de capturar a El Mayo. En 2009, una operación de gran envergadura destinada a detenerlo se vio frustrada por una filtración dentro de las fuerzas del orden. Esto demuestra la dificultad de hacer frente a su red de informantes, que puede socavar incluso las operaciones mejor planificadas. La corrupción también alcanza al sistema judicial, donde jueces y fiscales encargados de hacer cumplir la ley pueden verse influidos por el alcance de El Mayo. Los casos contra él y sus socios a menudo se retrasan, se desestiman o se gestionan mal debido a esta corrupción, lo que dificulta aún más su enjuiciamiento. Los problemas de extradición añaden otra dificultad a la captura de El Mayo. El proceso para enviarlo a Estados Unidos es políticamente delicado y a menudo se ve retrasado por la corrupción y las maniobras políticas. El proceso de extradición se convierte en un complejo juego de diplomacia, en el que El Mayo utiliza sus conexiones para ralentizar o bloquear los esfuerzos por exigirle responsabilidades. Además, la capacidad de El Mayo para desplazarse entre pisos francos y escondites está respaldada por su red de funcionarios corruptos, que le proporcionan los documentos, el transporte y el apoyo logístico necesarios. Esta movilidad constante dificulta aún más a las fuerzas de seguridad su seguimiento y captura. Ahora que ha sido capturado, hay muchas especulaciones y preguntas sobre cómo y por qué Joaquín Guzmán López le engañó para su detención. Según funcionarios estadounidenses, Guzmán López había convencido a El Mayo para que le acompañara en un vuelo con el pretexto de inspeccionar propiedades inmobiliarias. Confiando en su viejo aliado, El Mayo aceptó el viaje sin saber cuál era su verdadero propósito. Aquella tarde de jueves, aparentemente normal, los dos hombres embarcaron en un avión Beechcraft King Air en México. El Mayo, que creía que se dirigían a inspeccionar posibles inversiones inmobiliarias, ignoraba que el verdadero destino del avión era Estados Unidos. Cuando el avión aterrizó en un pequeño aeropuerto cerca de El Paso, Texas, los agentes de la ley estadounidenses estaban preparados y esperando. En cuanto el avión aterrizó y se abrieron las puertas, los agentes entraron rápidamente y detuvieron a los dos hombres. La detención de El Mayo y Guzmán López fue aclamada como una importante victoria para las fuerzas del orden estadounidenses. que llevaban mucho tiempo intentando capturar a estos destacados líderes de los cárteles. Es probable que la detención de El Mayo provoque cambios importantes en el panorama político de México. Sin embargo, la traición de Joaquín Guzmán López ha añadido un giro inesperado a la historia del cártel de Sinaloa. Algunos funcionarios estadounidenses creen que Guzmán López podría haberse entregado para ayudar a su hermano Ovidio, que ya se encontraba bajo custodia estadounidense. Al entregar a El Mayo, Guzmán López dio a las autoridades estadounidenses un objetivo importante que no habían podido atrapar antes. El Mayo y El Chapo habían formado una sólida alianza años atrás, tras la primera fuga de El Chapo. Su alianza se convirtió en una de las más infames de la historia criminal. Ahora, la traición del hijo de El Chapo ha añadido nuevas complicaciones a esta dramática historia. Otra traición sorprendente se produjo durante el juicio de Joaquín, El Chapo, Guzmán Loera, cuando su hijo Vicente Zambada Niebla testificó en su contra. El detallado testimonio de Vicente ofreció una visión poco frecuente del funcionamiento interno del cártel, mostrando el alcance de sus actividades delictivas. Reveló la compleja red de rutas de contrabando y planes de blanqueo de dinero utilizados por el cártel, así como el intrincado sistema de sobornos crucial para sus operaciones. La traición de Vicente Zambada Niebla fue un duro golpe para su padre, El Mayo, que se había enorgullecido de su lealtad dentro del cártel. El testimonio no solo puso al descubierto las operaciones del cártel, sino que también puso de relieve lo frágil que es la confianza en este tipo de organizaciones criminales. Los conflictos internos y las luchas de poder dentro del cártel de Sinaloa se intensificaron aún más con las revelaciones de Vicente. El fiscal general Merrick Garland elogió la operación y declaró El fentanilo es la amenaza más mortífera a la que se ha enfrentado jamás nuestro país. El Departamento de Justicia no descansará hasta que todos y cada uno de los líderes, miembros y asociados de los cárteles responsables de envenenar a nuestras comunidades rindan cuentas. La captura de El Mayo y Joaquín Guzmán López representó un paso decisivo en la lucha contra el narcotráfico y sus efectos devastadores. El Mayo, conocido por sus profundas conexiones políticas, se enfrentaba a las posibles consecuencias de largo alcance de su detención. Aunque la estructura descentralizada del cártel puede permitir que sus operaciones continúen, la captura de líderes de tan alto perfil podría desencadenar más violencia a medida que las facciones rivales compiten por el control. Falco Ernst, analista senior del International Crisis Group, señala que la resistencia del cártel de Sinaloa reside en su naturaleza descentralizada. No estamos hablando de una estructura que dependa de unos pocos capos. Es muy difusa y resistente a este tipo de golpes, explica Ernst. Esta resistencia, sin embargo, podría conducir a un aumento de la violencia a medida que las distintas facciones del cártel luchan por el dominio tras las detenciones de sus líderes. Caos en Sinaloa La detención de Ismael el Mayo Zambada ha conmocionado al cártel de Sinaloa, creando un vacío de poder que podría alterar la dinámica interna del cártel. Zambada, conocido por su papel estratégico en el cártel, ha dejado tras de sí un importante vacío de liderazgo que varias facciones están ansiosas por llenar. Iván Guzmán, el hijo mayor de El Chapo, es una de las figuras clave dispuestas a aprovechar esta oportunidad. Conocido por su carácter violento y ambicioso, se espera que Iván haga una fuerte apuesta por consolidar el poder dentro del cártel. Su estilo de liderazgo contrasta fuertemente con el enfoque metódico de Zambada, lo que podría conducir a un aumento de la violencia y la inestabilidad. Sin Zambada, es probable que Iván Guzmán, un líder joven y agresivo, intente consolidar el control. El cártel podría enfrentarse a un conflicto interno, ya que las facciones se alinearían con Iván o se opondrían a su toma del poder. El potencial de luchas internas dentro del cártel es alto. Los leales a Zambada, que valoraban su liderazgo y visión estratégica, podrían oponerse a los intentos de Iván de hacerse con el control. Esta resistencia podría desembocar en enfrentamientos violentos y desestabilizar aún más las operaciones del cártel. Históricamente, las luchas de poder dentro del cártel han desembocado en conflictos sangrientos y cambios organizativos significativos. Por ejemplo, la detención de El Chapo en 2016 dio lugar a violentos enfrentamientos mientras las facciones luchaban por el dominio. La situación actual tras la detención de Zambada puede seguir un patrón similar. Tanto las fuerzas del orden estadounidenses como las mexicanas están vigilando de cerca la situación, preparándose para las posibles consecuencias de la detención de Zambada. Se están aplicando medidas de seguridad reforzadas y operaciones específicas para evitar que la violencia se extienda a zonas civiles y desbaratar cualquier intento de reagrupación del cártel. La detención de Zambada es un golpe importante para el cártel de Sinaloa que crea una situación volátil. Las fuerzas del orden deben permanecer vigilantes y proactivas para hacer frente a la lucha de poder y a la violencia potencial. También pueden surgir otros líderes potenciales dentro del cártel. Figuras como Ovidio Guzmán que se ha mostrado dispuesto a cooperar con las autoridades podrían desempeñar un papel crucial en el futuro del cártel. La lucha por el poder tras la detención de Zambada será probablemente compleja e impredecible. Las regiones controladas por el cártel de Sinaloa especialmente en Sinaloa y el norte de México se están preparando para el impacto de esta lucha de poder. Las comunidades locales ya afectadas por las operaciones del cártel pueden enfrentarse a un aumento de la violencia y la inestabilidad a medida que las facciones luchan por el control. La colaboración entre las fuerzas de seguridad estadounidenses y mexicanas será esencial para gestionar las consecuencias de la detención de Zambada. Las operaciones conjuntas, el intercambio de inteligencia y los esfuerzos coordinados serán cruciales para evitar que el cártel recupere fuerza y continúe con sus actividades ilegales. A medida que evoluciona la situación el futuro del cártel de Sinaloa pende de un hilo. Con Zambada y Joaquín Guzmán López bajo custodia estadounidense se espera que sus procesos judiciales sean de los más destacados y complejos de la historia reciente. Ambos se enfrentan a múltiples cargos entre ellos tráfico de drogas, blanqueo de dinero y delitos violentos. Frank Pérez abogado defensor de Zambada ha afirmado que su cliente fue secuestrado a la fuerza por Guzmán López y trasladado a Estados Unidos contra su voluntad. Pérez afirma que Zambada no se entregó ni negoció con las autoridades estadounidenses. La estrategia de defensa de Pérez argumenta que Zambada fue emboscado, inmovilizado y transportado a Estados Unidos mientras se encontraba con alguien para desayunar. Según Pérez, Zambada fue tomado desprevenido, atado y transportado en una camioneta hasta un avión. Jeffrey Lichtman, representante de Joaquín Guzmán López, no ha hecho comentarios sobre las afirmaciones de Pérez, pero ha declarado que Guzmán López utilizará cualquier defensa a su disposición. Se espera que los procedimientos judiciales tanto para Zambada como para Guzmán López sean largos y complejos. El Departamento de Justicia de EEU ha hecho hincapié en que los cargos son sólo alegaciones y que los hombres se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. El Departamento se ha comprometido a que todos los líderes y miembros de los cárteles rindan cuentas por sus delitos. Mientras los equipos jurídicos se preparan para el juicio, se presentarán numerosas pruebas y testimonios de testigos. La acusación se centrará en las actividades delictivas del cártel, especialmente en su papel en la crisis del fentanilo, mientras que la defensa cuestionará las circunstancias de la detención y la credibilidad de las pruebas. Los juicios anteriores de cárteles de alto perfil, como el de El Chapo, han sentado un precedente de intenso escrutinio mediático y batallas legales. Los testimonios de los testigos que cooperen, incluidos antiguos miembros del cártel, serán cruciales para la acusación. Un testigo potencial es Jesús Vicente Zambada Niebla, también conocido como El Vicentillo. Su cooperación previa con las autoridades estadounidenses ha proporcionado valiosa información sobre las operaciones de los cárteles y podría ser fundamental en los próximos juicios. Los procedimientos judiciales también explorarán las implicaciones más amplias de las actividades del cártel, incluido su impacto en la crisis del fentanilo y las vidas perdidas por la epidemia de opioides. Las detenciones de Ismael El Mayo, Zambada y Joaquín Guzmán López tienen importantes repercusiones para el cártel de Sinaloa, las relaciones entre Estados Unidos y México y la lucha contra la delincuencia organizada. Esta captura de alto nivel marca un hito en la colaboración entre ambas naciones para combatir el narcotráfico. Durante años, las fuerzas del orden estadounidenses y mexicanas han trabajado conjuntamente para desmantelar poderosos cárteles de la droga. La detención de Zambada y Guzmán López demuestra la eficacia de esta colaboración, pero también subraya los retos que sigue planteando el mantenimiento y el fortalecimiento de esta cooperación. Tras la detención de El Mayo y Guzmán López, se supo que el gobierno estadounidense había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a la captura de El Mayo, mientras que por Guzmán López se fijó una recompensa de 5 millones de dólares. Además, la detención se produjo un mes después de que Estados Unidos acusara a banqueros clandestinos chinos de blanquear 50 millones de dólares en dinero del narcotráfico vinculado a los cárteles. Este caso muestra la compleja colaboración entre el cártel de Sinaloa y un sindicato criminal chino que opera en Los Ángeles y China. La investigación resultó aún más sorprendente al revelarse la asociación del cártel con estos banqueros clandestinos chinos. Estas figuras encubiertas desempeñaron supuestamente un papel crucial en el blanqueo de más de 50 millones de dólares procedentes del narcotráfico. La investigación del Departamento de Justicia, denominada Operación Fortune Runner, sacó a la luz esta intrincada colaboración entre el cártel de Sinaloa y el sindicato criminal chino que opera tanto en Los Ángeles como en China. La implicación de banqueros clandestinos chinos en el blanqueo del dinero de la droga de los cárteles pone de relieve el alcance mundial del tráfico de drogas y las complejas conexiones entre las redes delictivas. Aprovechando la demanda de dólares estadounidenses entre los ciudadanos chinos, el cártel consiguió trasladar sus beneficios ilícitos a través de las fronteras, eludiendo los sistemas financieros tradicionales y las fuerzas del orden. La investigación condujo a detenciones tanto en China como en México, subrayando el alcance internacional de esta red delictiva. La asesora de Seguridad Interior, Liz Sherwood Randall, señaló que estas acciones se basan en el compromiso adquirido por el presidente Biden y el presidente Xi en la cumbre de Woodside de noviembre de 2023 para hacer frente a la producción y el tráfico ilícitos de drogas a escala mundial. La operación Fortune Runner, una investigación de varios años dirigida por la Drug Enforcement Administration, DEA, se desarrolló como un thriller de alto riesgo. El objetivo de la operación era desmantelar la sofisticada red que conectaba al cártel mexicano de Sinaloa con un sindicato criminal chino activo en Los Ángeles y China. Comenzó con pequeñas pistas que fueron revelando una compleja red de actividades delictivas que abarcaba varios continentes. La DEA, en colaboración con otros organismos encargados de la aplicación de la ley, rastreó meticulosamente el flujo de dinero procedente de la droga. Vigilaron transacciones financieras sospechosas, interceptaron comunicaciones y llevaron a cabo operaciones encubiertas para recabar información vital. La investigación descubrió que el cártel de Sinaloa utilizaba a banqueros clandestinos chinos para blanquear sus beneficios del narcotráfico aprovechando la demanda de dólares estadounidenses entre los ciudadanos chinos. Un gran avance en la operación Fortune Runner se produjo cuando los agentes identificaron un patrón de depósitos y retiradas de efectivos sustanciales en varias cuentas bancarias. A menudo, estas transacciones se mantenían justo por debajo de los umbrales de notificación, una táctica habitual para evitar ser detectados. Los agentes siguieron la pista de estas transacciones hasta individuos vinculados tanto al cártel de Sinaloa como al sindicato criminal chino. Los agentes encubiertos desempeñaron un papel crucial en la obtención de pruebas. Se hicieron pasar por blanqueadores de dinero y narcotraficantes, infiltrándose en la red y ganándose la confianza de figuras clave. A través de estas operaciones encubiertas, recopilaron información de primera mano sobre los métodos utilizados para transferir dinero a través de las fronteras, incluidas las casas de cambio clandestinas que manejaban grandes sumas de dinero en efectivo sin dejar rastro en papel. La investigación también incluyó una amplia vigilancia física y electrónica. Los agentes vigilaron los movimientos de los sospechosos, grabaron sus conversaciones y siguieron sus actividades financieras. Este enfoque exhaustivo permitió a la DEA hacerse una idea completa de la operación de blanqueo de capitales e identificar a los principales implicados. A medida que se acumulaban las pruebas, la DEA se coordinó con organismos internacionales encargados de la aplicación de la ley para llevar a cabo una serie de redadas y detenciones. Las autoridades de China y México llevaron a cabo importantes detenciones, desarticulando aún más la red delictiva. Estas detenciones marcaron un hito importante en la investigación y demostraron la cooperación mundial necesaria para hacer frente a empresas delictivas tan sofisticadas. En el auto de procesamiento del Departamento de Justicia, desvelado en California, se acusaba a 24 personas de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, así como de delitos de blanqueo de capitales. Este auto de procesamiento representó una importante victoria para la operación Fortune Runner y puso de manifiesto los incansables esfuerzos de las fuerzas del orden por llevar a estos delincuentes ante la justicia. Además, la investigación se saldó con la incautación de 5 millones de dólares procedentes del tráfico de drogas, 302 libras de cocaína, 92 libras de metanfetamina y 3.000 pastillas de éxtasis. Sin embargo, el presidente Joe Biden también se pronunció sobre las detenciones, elogiando los esfuerzos de las fuerzas del orden. En un discurso televisado, declaró, la captura de estos peligrosos individuos es un testimonio de la dedicación y valentía de nuestros agentes del orden. Envía un mensaje claro de que no toleraremos la destrucción de nuestras comunidades por parte de estas organizaciones delictivas. Los miembros del Congreso se hicieron eco de estos sentimientos. El senador Lindsey Graham señaló, Se trata de una victoria significativa en nuestra lucha contra la crisis de los opioides. Los arrestos de El Mayo y Guzmán López son un paso en la dirección correcta, pero debemos continuar apoyando a nuestras agencias de aplicación de la ley y proporcionarles los recursos que necesitan para combatir a estos cárteles. La representante Alexandria Ocasio-Cortez añadió, También debemos centrarnos en abordar las causas profundas de la adicción y proporcionar apoyo a los afectados por esta crisis. La respuesta del público ha sido abrumadoramente positiva. Muchos ven las detenciones como una victoria largamente esperada en la batalla contra el cártel de Sinaloa y la epidemia de la droga en general. En las entrevistas, los ciudadanos expresaron alivio y esperanza. Un residente de El Paso dijo, Ya era hora de que estos criminales fueran llevados ante la justicia. Nuestra comunidad ha sufrido durante demasiado tiempo. Otro añadió, Espero que esto envíe un mensaje a otros miembros de los cárteles de que no pueden esconderse para siempre. Las consecuencias jurídicas de estas detenciones son profundas. Si son declarados culpables, El Mayo y Guzmán López podrían ser condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se espera que sus juicios sean largos y complejos, con numerosas pruebas y testigos. El Departamento de Justicia está decidido a garantizar que se haga justicia y que estos hombres rindan cuentas de sus actos. Sin embargo, hay muchas posibilidades de que El Mayo sea enviado a ADX Florencia, el mismo lugar en el que ahora se encuentra su compañero El Chapo. El Chapo ha logrado fugarse de prisión en dos ocasiones. En una de ellas, tras su detención, Guzmán fue trasladado a la Prisión de Alta Seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez, México. La prisión, conocida por sus estrictas medidas de seguridad, estaba destinada a impedir cualquier posibilidad de fuga. Guzmán fue recluido en régimen de aislamiento y sometido a vigilancia las 24 horas del día. El gobierno mexicano estaba decidido a asegurarse de que no volviera a escapársele de las manos. A pesar de las medidas de alta seguridad de la prisión del Altiplano, Joaquín, el Chapo Guzmán, demostró su incomparable capacidad para desafiar las probabilidades. La noche del 11 de julio de 2015, Guzmán ejecutó una de las fugas de prisión más audaces de la historia. Utilizando un túnel que se extendía a lo largo de 1,5 kilómetros, Guzmán escapó de su celda, escabulléndose de las manos de las autoridades y desapareciendo en la noche. El túnel, que comenzaba en una casa cercana, era una maravilla de la ingeniería. Equipado con ventilación, iluminación y una motocicleta modificada sobre raíles, permitió a Guzmán viajar con rapidez y sin ser detectado. La fuga fue una vergüenza impresionante para el gobierno mexicano. Pues bien, no ha sido capaz de tramar otra fuga de la prisión de máxima seguridad ADX Florence. La mayor parte de la estructura de ADX Florencia está en la superficie, aunque cuenta con un pasillo subterráneo que comunica los bloques de celdas con el vestíbulo. Las celdas están equipadas con espejos de acero pulido, luces eléctricas regulables, una radio y un televisor que ofrece programación recreativa, educativa y religiosa, así como canales convencionales y Netflix. La prisión está equipada con numerosos detectores de movimiento, cámaras y 1.400 puertas de acero con mando a distancia. Los funcionarios vigilan las instalaciones 24 horas al día, 7 días a la semana desde el centro de control y pueden activar rápidamente un botón del pánico para bloquear todas las puertas si se detecta un intento de fuga. Así pues, este podría ser el fin del mayo y la caída del cártel de Sinaloa. Si has disfrutado viendo este vídeo y te gustaría seguir explorando más vídeos emocionantes como este, entonces adelante y haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla.